¡Suscríbete al canal! Y por eso mismo sigo trabajando en mí para que el público pueda disfrutar de un buen espectáculo. Claro que sí, son oportunidades que hay gente que lleva años esperando una oportunidad. Gracias a Dios y a mi trabajo se nos brinda esta oportunidad. Tienen confianza, tienen fe en el Departamento de Programación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces creo que no hay mejor agradecimiento más que aprovechando estas oportunidades al marco. Es algo muy complicado porque es un hombre de muchos años de trabajo, de experiencia. Pero como te lo digo al principio, creo que lo hemos llevado de la mejor manera. Creo que hemos brindado con honor y con respeto un buen espectáculo al público. Y por eso semana tras semana se nos ve en los carteles del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tu padre supongo un gran crítico, un gran mentor, pero también como un gran crítico, ¿no? Claro que sí, es el principal crítico, aparte del público. Es el que siempre está ahí atrás de mí exigiéndome más día con día. Entonces, pues estoy muy agradecido con él porque tuvo la confianza desde mi primera lucha. Yo llevo tres años como profesional, dos fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, jogueándome como independiente. Y desde mi primera lucha tuvo la confianza en ir a que portar el nombre de Valiente Union. Así que estoy orgulloso de decir que yo inicié desde la primera lucha en mercados, en arenas pequeñas, así escale a las segundas, a las terceras, a las semifinales, en gimnasios. No olvido todos esos promotores que me dieron la oportunidad de enseñarle al público lo que era Valiente Union en sus inicios. Hoy que estamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, no me he olvidado de todos esos promotores. Entonces, pues estoy agradecido con ellos y creo que tuvieron la confianza de demostrar a lo que podría ser una futura estrella dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es una ventaja muy grande, tiene mucha experiencia, sabe llevar este tipo de torneos. Ganó con estar, la gran alternativa. Entonces, es una ventaja el llevar a un hombre de tanta experiencia a mi lado. Todo más de mi familia corre la misma sangre, pero creo que también es una presión extra hacia mí de demostrarle que siempre está preparado. Que no todos estos años de preparación fueron en vano. Es momento de demostrarle que está hecho Valiente Union y por qué está aquí. Digo, todo el tiempo estás en contacto con él, pero a partir de que conocieron que van a ser equipo en este torneo, ¿qué han platicado, qué han trabajado al respecto? No, no sé muy mucho de platicar. Mi padre es una persona de pocas palabras. Él se basa en el trabajo y creo que por eso mismo tengo esa misma dentalidad. No tanto de palabras, sino de trabajo, de esfuerzo, de hecho. Entonces, simplemente vamos a seguir entrenando como lo hemos estado haciendo, a seguir trabajando para poder brindarles un buen espectáculo el viernes en la función de la gran alternativa. Ya has trabajado con él, pero este es un torneo distinto. ¿Cómo te lo imaginas? Hace unas semanas había dicho una de mis más grandes metas, uno de mis sueños, que era compartir ring de la Arena México con mi padre. Entonces, estoy muy contento, es una oportunidad muy especial, voy a disfrutarlo al máximo. Y como te lo he dicho, es un encuentro completamente diferente a lo habitual, entonces vamos a dar el mejor papel posible para que sea más constante la participación de Valiente y Valiente Union en los casteles de la Arena México. ¿Qué le dices a la distancia a tu padre previo a este torneo? Nada, que lo amo, que lo quiero con todo mi corazón, es mi ídolo, es mi superhéroe. Estoy muy agradecido con él de enseñarme de buena o de mala manera la complicada que a veces es la vida, el trabajo. Entonces, estoy muy agradecido con él porque desde que nací, todo ha sido enseñanzas para que su hijo brille con luz propia.